Y nos vamos a la actividad del torneo Apertura 2019, juego de ida de la gran final entre el conjunto de Antigua Guatemala y el equipo de Municipal Estadio Pensativo de Antigua Guatemala. Tres de la tarde del pasado día jueves se realizó el juego de ida ante la asistencia de 6300 aficionados según el reporte de la Liga Nacional del Fútbol en Guatemala. Un equipo de Municipal que en búsqueda de su título número 31 y al final el equipo de Antigua que ya tiene cuatro títulos en su haber buscando una quinta corona del fútbol guatemalteco. Realmente es uno de los equipos que en los últimos años ha disputado una buena cantidad de finales y hasta el momento cuenta con cuatro títulos en su haber. El conjunto de Antigua Guatemala que está siendo dirigido por el técnico Roberto Montoya, el técnico mexicano que vino y lo lleva a la gran final de este torneo Apertura 2019. Acciones que se dieron durante el partido, el árbitro fue el quetzalteco Julio Luna quien dirigió el mismo. Un equipo de Antigua que estuvo en la portería con Víctor Manuel Ayala, luego pues José Antonio Mena, el caso de Juan David Osorio, Marco Domínguez. José Carlos Pinto, Rafael Escano, Pablo Aguilar, Cristian Ojeda, Albert Barrientos, el caso también de Pablo Mignoranz y Jairo Arriola fueron los titulares en esta oportunidad. Mientras que Municipal dirigido por el técnico Sebastián Vini alineó con Kenderson Navarro, guardameta que debutó en el fútbol guatemalteco y que lo hizo bien en algunos minutos de la llave de semifinal de vuelta frente al equipo de comunicaciones. Y ahora era el guardameta titular del equipo de Municipal Luis de León, Manuel López, Carlos Gallardo, Héctor Moreira, Frank de León, Carlos Alvarado, José Mario Rosales, Jaime Alas, Otoniel Arce y John Méndez. Fueron los titulares en esta final. Acá se salvaba el conjunto de Antigua, hizo más el equipo de Municipal en el partido en la primera parte para poder buscar lo que era la posibilidad de anotación en el partido. Y al final pues cuatro amonestados en este partido de ida para el equipo de Municipal Luis de León, Carlos El Chocolate Alvarado, también Otoniel Arce, el mexicano y el técnico Sebastián Vini que fueron amonestados por parte del árbitro Julio Luna. Mientras que Antigua sí se ve con esa complicación en este partido de ida porque al final pues algunos jugadores que estaban al filo de la navaja fueron amonestados en el partido y no tendrán actividad en el partido de vuelta. Dos bajas sensibles, Marco Domínguez y José Pinto que fueron amonestados al 55 y al 41. Así que pues son dos bajas importantes para el juego de vuelta de este próximo domingo a las tres de la tarde en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch. Mientras que por parte del equipo de Municipal pues se hizo la preventa este día viernes y pues un récord interesante. Me parece que va a mejorarse lo que fue el ingreso de aficionados en cuanto al partido de la semifinal. Más de 17 mil aficionados en el estadio para este partido de vuelta el próximo domingo a las tres de la tarde en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch. Ya se hizo la designación arbitral y Mario Escobar Toca será el árbitro del partido. Así que interesante ahí también lo que se dio ya a conocer por parte del nombramiento arbitral para el partido de vuelta a través de Mario Escobar que estará siendo asistido por Pablo Ramírez, René Ochoa y como cuarto árbitro Walter López. Es algo de lo que pues ha ocurrido directamente ya en las últimas horas para lo que es el partido de vuelta y definir al campeón del fútbol guatemalteco. Aquí una jugada interesante para el equipo de Municipal en la primera parte del encuentro. Luego Antigua que trataba de la forma también de buscar el peligro y tener este disparo ahí a la portería defendida por el guardameta del conjunto de Municipal. En el caso de Kenderson Navarro y así pues iba a transcurrir el partido en cuanto a lo que se pudo hacer en esta primera parte del encuentro para lo que era entonces el partido de ida de la gran final del torneo Apertura 2019. Pero algo interesante fue que en la segunda parte se dieron las variantes y pues al final tienen sus frutos también para poder tener ahí la anotación a través de Rudy Barrientos que ingresó al minuto 65 en el partido de ida y un gol es el que tiene la diferencia en esta serie de 180 minutos para que el conjunto de Municipal busque lo que es su título número 31. Sabemos de la capacidad del equipo de Antigua y el conjunto de Municipal pues no tendrá que parpadear en este partido. Tendrá que estar atento para poder evitar alguna sorpresa que se pueda dar porque recordemos de que ya lo ha hecho el equipo de Antigua coronándose campeón enfrentando al conjunto de Municipal precisamente hace algunas temporadas y esto puede pues mejorarse ahora en el partido de vuelta para el equipo de Antigua porque queda abierta la serie para cualquiera de ambos ser pues el campeón del fútbol guatemalteco en este torneo Apertura 2019 y aquí vemos las acciones ya en la segunda parte donde el equipo de Municipal avizoraba realmente pues lo que podía hacer y en esta jugada se toma mal parada a la defensa de una estupenda jugada ahí a nivel individual por parte de Alejandro Díaz para dejar ahí en soledad y muy buena la asistencia a través del jugador que le ha dado mucho a este conjunto de Municipal en este torneo para que al 75 Rudy Ronaldo Barrientos Reyes convierta al único tanto que tiene pues la ventaja favorable al conjunto de Municipal en esta final del torneo Apertura 2019 y vamos a esperar el próximo domingo a las 3 de la tarde el partido de vuelta que se tendrá directamente para definir al campeón al actual monarca del fútbol guatemalteco y así va a finalizar el cierre de este torneo Apertura 2019 que por cierto pues va a arrancar la nueva temporada el próximo 18 de enero así de rapidísimo ya los equipos están preparándose haciendo el recondicionamiento físico para poder arrancar el torneo y este próximo domingo entonces tanto Antigua como el equipo de Municipal tienen esa gran posibilidad de levantar un título más en su haber será el título quinto para Antigua será el título 31 para Municipal esto lo sabremos el próximo domingo cuando se dé el partido de vuelta y esto fue entonces lo que ocurrió directamente en este juego de ida en el estadio Pensativo el pasado día jueves con la actividad finalizando el año 2019 del fútbol guatemalteco el escrito en el álbum de la Iglesia 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 de los Últimosos lo que ocurrió el otro día que se convirtió en los días dentro del chico de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia